En Puebla, una fotografía del volcán Popocatépetl está dando de qué hablar, porque al parecer un ovni, objeto volador no identificado, fue captado justo en el momento que sobrevolaba el cráter del Coloso. La foto habría sido tomada el 8 de enero del este 2023 y fue compartida por una usuaria identificada como arroba carla guión bajo García. Luego de la fotografía del supuesto ovni en el Popocatépetl, los usuarios dijeron, siempre me he preguntado qué buscarán dentro de los vulcanes, se abastecen del calor, extraen algún mineral o solamente por curiosear. Ovni se esconde tras la nube ¡qué belleza! En la fotografía se puede apreciar el ovni bastante claro, el estilo de la presunta nave es en forma de platillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!